No veo ¡Puedo! 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 ¡Felizote! ¡Vector! ¡Recojo! ¡Recarga! 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 ¡Vuelve! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Vuelve! ¡Puedo! ¡Recarga! ¡Puedo! ¡Uno, Schockers! Huh... ¡Puedo, Puedo! ¡Puedo! ¡Mira! a tala cuida 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 dale 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 buen por bala buen por bala no espere uno yo que yo creo adelante adelante cuidao 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 adelantemos y y y y y y y esto valdrá y 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 Dejalo, dejalo, dejalo Me pillo el smoker No pienso llevarte, levanta Gracias Rob Hunter, 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 Hunter Subid al barco Culpa mía Golos al barco Voy a cargar Todo el mundo al ferry Esto es genial Creo que voy a palmar Gracias ¿Alguien sabe algo sobre los pantanos? Dame mi propósito Sí, el tema de los pantanos me lo sé Mucho bicho, mucho caimán, mucha serpiente Y ahora mucho zombie No, no, no Ay, te paso de verga Buen bonus Sí, sí, sí Abórrate Corre Descarga 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 Para de verga Descarga Descarga Ayuda ¡Ya los vieron! ¡Hola! Sí, 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 sí Voy avanzando ya porque ¿Estás tapado? ¿Estás tapado? Sí, 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 voy avanzando Estoy blanco y negro, no Ah, dale, dale, agárramelo para punta Alta donde llegue Sício A mí me fired A mí me fired Ayúdame ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve! ¡Ve! Creo que no, ¿eh? Que cole una roca y... ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Ve! Con ese 30... ¡Estoy destipado! Meta de barra, meta de barra Entra, 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 vas a perder, entra Perdí, 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 hijo de ba... ¡Ve! 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 ¡Si me disparáis, no os cargaréis al tanque! ¡Esvabilés! ¡Ve! 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 Se me ha puesto las pilas. ¡Recarga! Bueno, aquí van los que van. ¡Recarga! Bueno, aquí van allá adelante en el muelle. ¿Dónde está? ¡Ya me vendría más! ¡Voy a subirme! ¡Vamos! ¡La cosa esa! ¡Me han dado por esa mierda! ¡Recárgalo! ¡Recargando! ¡Entra, boomer! ¡Fuera! ¡No! ¡Vamos! ¡Pillen todo su barco! Más adelante... No, daño, daño mejor, ¿no? Métele un escupitajo adentro, que están estrechos. ¡Me cago! Mátate. Entramos. ¡Señiga al arco! ¡No! Bueno, bueno, bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señiga al ese boomer, mano! Entramos. Antes que avance, pasa. No, daño mejor. Hora de seguir. ¡Uy! ¡Está el boom! ¡Está el boom! ¡No! ¡Fuera! Limpio primero. ¡Alerta! ¡Qué coño, ¿qué estás haciendo? Yo aquí, eh, a la izquierda. ¡Venme, perfecto! ¡Porta suena! ¡Venme! 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 Adelante, adelante. Uno, uno. Charger. No veo, decimos mi clave. ¿Cómo caemos? Limpia, me lo pongo. Vale, tengo que encontrar. Levantate, levántate. Están muertos. No, no. 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 No. Vuelve a hacerlo y te entierro en vida. Coged un arma a todos. Hay tíndar, ¿eh? Sí, ya ha venido. Abre rápido. Me han hecho ataque. Voy a abrir la puerta. Dale, dale. La arroche, la arroche. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Atención! ¡Atención! ¡Dale, dale! ¡Me estás disparando! ¡Aaah! 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 ¡Voy a cargar! Me voy cargando Se agrega abajo 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 Se agrega abajo